... Así que papás, pido por favor, quizás vamos a tener que volver a mandar a nuestros hijos que sale muy temprano, porque más o menos hasta las 11 de la mañana se disipa un poco el... Vamos a tener que seguramente volver a mandar a nuestros hijos y les pedimos a nuestros niños especialmente que los manden con barbijo, especialmente a los niños en la mañana que pasan porque esta es una medida preventiva. Las autoridades municipales alertaron de los riesgos que traen los chaqueos en el norte paseño que afectan a la calidad del aire en la ciudad de La Paz. Hasta este martes el índice de contaminación registrado superó los 150 microgramos de partículas por metro cúbico cuando el permisible es de 50. Ayer hemos tenido un promedio promedio del día de 139, lo cual es alto. El riesgo es alto, eso quiere decir que la calidad del aire es mala. Entonces se recomienda a los niños, a las personas de la tercera edad, usar barbijos, evitar estar en los jardines. De acuerdo con el registro de las D de monitoreo de la calidad del aire Mónica en La Paz, el índice registrado entre el lunes y la mañana de este martes, se presenta un riesgo para la salud de la población vulnerable, especialmente de niños y adultos mayores, debido al material particulado que está en el aire. El medio ambiente no controla los chaqueos, se mete chaqueo, poniendo en vida, ahorita en Guanay está a punto de ser incendiado, de ser abarcada la población. Esto ya es descontrolado y ahí la paz lo estamos sufriendo. Piden acciones a las autoridades nacionales y departamentales para que se frenen los chaqueos, la explotación ilegal de oro y la plantación excedentaria de coca. De lo contrario, la contaminación llegará con más intensidad a la ciudad, sede de gobierno. Preocupante esta situación y de seguro, compadres, comadres, esto ya se estaba registrando desde hace unas semanas atrás, pero por la información que están dando nuestras autoridades, es que se habrían superado los índices de contaminación y de las partículas que provocan estas quemas, compadres, comadres. Lo que se recomienda, ustedes han escuchado a la autoridad, es que nuestros jóvenes, nuestros niños y las personas de la tercera edad puedan utilizar sus barbijos, compadres. Mañana, en estos momentos, por favor, vaya a su balcón, vaya a su ventana y observe, por favor, la cantidad de humareda que hay a causa de estos chaqueos, compadres. Pareciera que año tras año va aumentando también, compadres. Es triste esta situación. Es también otra realidad que pasa también en el sector del norte, en los sectores, compadres, donde, por ejemplo, se necesita chaquear, por ejemplo, compadres. El uso de barbijos es lo que recomienda la autoridad, compadres, comadres, nuestros jóvenes, los estudiantes, los niños, por favor, y también las personas de la tercera edad. En estos momentos, vaya, compadres, a su balcón, vaya a su ventana y vea la cantidad de humareda que se está registrando en la ciudad, compadres. Es lo que pasa. Bueno, atención, por favor, acompáñenos. Mucha atención. ¡Gracias! 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 Ya sopló cinco plumas en aimara y en tres tiempos le voy a ir, por favor, enseñando. ¡Pisija pucupu piltasawa pescapuyu pustataina! Una vez más. ¡Pisija pucupu piltasawa pescapuyu pustataina! Ahora sí más rápido, compadres, comadres. ¡Pisija pucupu piltasawa pescapuyu pustataina! Una vez más. ¡Pisija pucupu piltasawa pescapuyu pustataina! ¿Ya? Vaya practicando en casita, por favor. Son trabalenguas en Aymara. Tome en cuenta, por favor. Siguiente, colequita. Muchas gracias. Felipa, atando a las mariposas, las hizo sufrir aleteando. ¿Cómo se dice en Aymara? Mucha atención. Felipa, atando a las mariposas, las hizo sufrir aleteando. En Aymara, en tres tiempos. Felipaja, pilpintunaka, pichurazawa, purpos, 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 puros, 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 vamos a continuar con dos de ellas también por favor, vayamos practicando, es todo un desafío los trabalenguas, gracias por acompañar este espacio Aprendiendo a Hablar Aymara Taipi, Aymara Rusa y Atecañane Nos vamos despidiendo gracias, bueno vamos a seguir compartiendo las imágenes de Zampaya en estos días, también tenemos de Santiago de Oje, compadres, comadres por otro lado, para este fin de semana hay actividades en la provincia Camacho, el encuentro de Sikus también donde muchas comunidades están organizando las autoridades originarias también, y por supuesto en la provincia Hachasuyo, Ingabi el encuentro de Genajenas allá en Jesús de Machaca, toda una fiesta compadres, comadres, para esto también la comunidad de la vida se prepara Hilaquilacana, kasaran, tawai, hanyani hukampirus, akharuru, arusgibt, hanyani Hilaquilacipana y asasina, sarhañani gracias ¡Suscríbete al canal!